Buenas noches, efectivamente el exmanetario Alfonso Portillo guarda hoy ya prisión preventiva esta noche. El exmanetario fue capturado en horas de la mañana en Punta de Palma, una playa en el Atlántico guatemalteco del departamento de Izabal y fue traído en horas de la tarde bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la Fuerza Aérea guatemalteca. Una aeronave del gobierno de los Estados Unidos, custodiada en su interior por agentes e investigadores de la CICIG, transportaron al exmandatario guatemalteco esposado hacia un carro blindado de la CICIG, el cual lo conduciría a la Torre de Tribunales.